Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. 15 de julio, celebramos a San Buenaventura. Señor, ayúdame a descubrir en las cosas sencillas tu presencia y tu sabiduría en mis acciones. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. No sé si a ustedes les pase igual, pero a mí muchas veces me ha inquietado esta oración de Jesús y la forma en que nos llama la atención sobre este conocimiento sabio y discreto de los sencillos frente a las cosas importantes. Un día, de camino por la intrincada selva, el guía que me acompañaba de repente empezó a llamar mi atención, primeramente sobre los pajarillos y animales que salían a nuestro paso. Yo casi ni los alcanzaba a ver, hasta después de varias veces que me insistía sobre el lugar donde se encontraban. Después me empezó a mostrar una gran variedad de plantas, de árboles, de flores, que para mí era casi imposible descubrir. Más delante, me hacía escuchar cantos de aves, sonidos, ruidos, que yo en un primer momento ni cuenta me daba que ahí estaba. Mis sentidos han perdido sensibilidad y capacidad de atención a esas bellezas, a esos colores y a esos sonidos. Y sin embargo, mis sentidos fueron hechos para eso. Pero acostumbrados a los ruidos y a los colores de la ciudad, se tornan duros y poco atentos para estos acontecimientos. Hoy, al escuchar este pasaje, me hace recordar ese día y me pongo a meditar como los de corazón sencillo son capaces de escuchar el sonido de Dios, son capaces de percibir los colores de su amor, se sienten atraídos por la belleza del sonido de su predilección. Y a nosotros se nos han embotado los sentidos por la ambición de una belleza vana, por la búsqueda de una felicidad que se acaba y por las ansias de un poder que nunca da vida. Y entonces también yo me pongo a dar gracias al Señor porque aún en este mundo tan materialista están presentes sus muestras de amor y hay personas sencillas y sensibles a estos signos. Gracias a esos jóvenes entusiastas que se atreven a seguir tu llamado. Gracias por esos padres de familia que saben infundir los verdaderos valores. Gracias por los ciudadanos que a pesar de tantas dificultades creen en la justicia. Gracias por quien ama tu verdad. Gracias por quien vive tu amor. Gracias, Señor. Y una súplica. Señor, dame un corazón, una mente, unos ojos sensibles a tu amor y al sufrimiento de los hermanos. Cambia mi corazón endurecido como piedra por un corazón sensible, un corazón de carne. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias.